Desde que se impusieron las sanciones a Rusia, miles de ciudadanos han encontrado refugio en Armenia. Más de 30 aviones charter viajan diariamente desde ciudades rusas a Erevan. Este éxodo de rusos comenzó a principios de marzo, cuando los rumores de que el país podría cerrar sus fronteras o iniciar un reclutamiento. Muchas personas no tenían un plan cuando abandonaron Rusia. Solo se llevaron algunas de sus pertenencias y sus documentos de identidad. Las fronteras cerraron de golpe en todas partes. No sabíamos a dónde volar. Armenia era la mejor opción. Estamos aquí desde hace una semana. La magnitud del desastre es horrible y hemos tenido dificultades financieras. Es difícil planificar. Tal vez mañana se acabe todo. Nada está claro aún. Con las sanciones de Visa y Mastercard, los rusos hacen colas en los bancos de Erevan para abrir cuentas locales. Las empresas consultan a los abogados para reubicarse. Armenia ha puesto en marzo una línea telefónica para orientar a los recién llegados. Los empresarios y los políticos organizan eventos para establecer contactos con quienes quieran quedarse en Armenia. Aquí no tratamos con inmigrantes en el sentido clásico de la palabra. Tratamos con profesionales de alto nivel con altos ingresos que no son una carga para el Estado armenio. El sector tecnológico armenio ha tenido una enorme escasez de profesionales cualificados. Con la afluencia de rusos, el número de especialistas aumentará. Además, invertirán en el país, alquilarán casas y se alojarán en hoteles. Irán a restaurantes y utilizarán el transporte. Todo esto es bueno para los proveedores de servicios. La mayoría de los recién llegados no piensan quedarse para siempre. Quieren obtener sus visados e irse a países europeos. El regreso a casa está descartado para quienes se han manifestado públicamente en contra de la guerra en Ucrania. Rusia tiene ahora una nueva ley contra las llamadas noticias falsas, que puede dar 15 años de prisión a las personas que difundan información sobre la guerra que contradiga la narrativa de Kremlin. El miedo a esta ley les impidió hablar sobre la guerra frente a las cámaras.